Doctor, de confirmarse esta información en el sentido de que el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Ruiz Esparza, va a la lista de candidatos del PRI como aspirante a un espacio plurinominal, ¿ustedes tendrían todavía autoridad moral para cuestionar, por ejemplo, una lista como la de López Obrador con Napoleón Gómez Urrutia? Mira, la lista plurinominal se registrará el domingo y yo estoy seguro que será una buena lista. ¿Pero viene el secretario? Se publicará el domingo. Buenos días, candidato. Perdón. Sumarme a lo que le acaba de preguntar la compañera. Sabemos que la lista la van a dar literalmente al cuarto para las doce de que vence el plazo que ha puesto el INE. ¿A qué obedece? ¿Temen que los que estén postulando generen polémica o a que los inconformes rápidamente se cuelguen de otro partido? ¿Cuál es, digamos, este sentido de irse hasta el final e insistirle? ¿Qué va a pasar con su discurso, con su candidatura, que evidentemente usted plantea con datos y cifras, que su trayectoria es limpia, es lo que nos dice siempre, pero con estos impresentables, ¿cómo queda su candidatura? Mira, el plazo para registrar el plurinominal se vence el domingo. Lo vamos a registrar en tiempo y forma. Va a cumplir con la norma en términos de lo que se espera de los plurinominales y será una lista representativa, una lista incluyente y una lista que los diferentes órganos del partido están en el proceso de delimitar, de construir, de procesar. En ese proceso estamos, se registrará en tiempo y forma y no obedece el momento del registro sino lisa y llanamente a la posibilidad de hacerlo dentro de ese plan. Y en términos de mi trayectoria de persona y mi candidatura, no digo, soy un agente honesto y honorable. Doctor, buenos días. ¿Por qué? Preguntarle rápidamente, ayer mencionó el candidato del PAN, Ricardo Anaya, que ya cerró para él el caso de lavado de dinero, ya que menciona que ya transparentó todos sus recursos sobre la nave industrial y se deslinda de las falsificaciones por papeles que lo ligan con impresas fantasmas. ¿Me podría dar su versión? Uno no puede desligarse de los papeles ni puede dar por cerrado ningún caso. Al centro de lo que ahí se ha planteado, pues está el hecho de si hubo o no una triangulación. Si hubo una triangulación y hubo una falsificación en términos del proceso de venta, es un tema grave que debiera de investigarse. Y vuelvo yo a insistir en lo que he dicho. Aquí no son las autoridades las que hacen o dejan de hacer. Son las acciones de los candidatos en su trayectoria y en sus definiciones respecto a las cuales debemos estar dispuestos a rendir cuentas. No escogemos nosotros ni el momento, ni el tiempo, ni la autoridad frente a la cual debemos de hacerlo. Y cada uno de nosotros debe estar dispuesto, frente a la ciudadanía, frente a los electores, a explicar las dudas, que son muchas y que cada día son más, respecto de sus decisiones inmobiliarias. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Por esa razón, puede usted estar seguros que no lo vamos a meter a nuestra lista plurinominal. Doctor, buenos días. Un par de cosas. Usted tuvo una reunión con rectores hace algunos días y ayer se presenta una nueva estrategia de seguridad. ¿Tiene una propuesta concreta para apoyar a las universidades y que se termine el flagelo de la inseguridad, sobre todo del narcomenudeo que se da dentro de los campus? Y insistir un poco en la pregunta de Ricardo Anaya, ¿usted cree que con estas declaraciones el candidato se está lavando las manos del caso ya? Mira, sí, para nosotros central en la propuesta es el tema de las universidades. Ustedes me han escuchado decirlo en muchas ocasiones. El elemento central que explica la posibilidad de que los esfuerzos que haga el mexicano rindan mejores frutos es tener acceso a educación, a educación de calidad e ir cerrando estos ciclos educativos. Central en ese esfuerzo es de educación superior. Y ahí también hemos comentado que además de las becas y los espacios, se requiere seguridad. Seguridad en las instalaciones, seguridad en los trayectos, seguridad en el transporte público, para que el estudiante encuentre en la experiencia educativa no solamente elementos para salir adelante, sino seguridad en sus trayectos, en su estancia. Sí es un proceso que estamos revisando. Pensamos que debe ser central en la agenda. El tema de la educación superior es clave para que México salga adelante. Y el tema del acceso de las becas y de la seguridad alrededor del acceso a la educación superior es absolutamente fundamental. Y me parece que no es con declaraciones como se resuelven las dudas. Me parece que es rindiendo cuentas. Si lo que nosotros estamos viendo en el caso de Ricardo es que todos los días brinca un tema nuevo que contradice lo que ha venido diciendo, eso nos debe de nuevo de llevar a pensar si las cuentas y la transparencia con la que se ha conducido es suficiente o no. En un recuento de la historia, la 3 de 3 resultó que no era. La posibilidad de financiar el estilo de vida de su familia resultó que no era. La posibilidad de hacer compatible una inversión en una planta industrial con el suelo de un servidor público tampoco se ha acreditado. Vender esa planta industrial a una empresa fantasma y que después trascienda que además hubo simulación en el acto por la vía de falsificar las actas de un notario, me parece que no se resuelven con una declaración y que solamente se pueden enfrentar rindiendo cuentas. Yo vuelvo a insistir, México lo que necesita hacia adelante es un marco jurídico que asegure que los funcionarios públicos sean honorables, que asegure consistencia entre su patrimonio y su forma de vida. Por eso hemos insistido en la certificación de la evolución patrimonial. Y por eso hemos insistido que esa certificación tiene que darse mediante una auditoría que revise que es compatible el registro público con el estilo de vida, con la declaración fiscal y con la declaración patrimonial. Solo cuando estemos ciertos de que al amparo de un trabajo independiente que certifique esos cuatro elementos hay plena coincidencia, sabremos que estamos frente a un servidor público honorable. Cuando no la haya, sabremos que estamos frente a un servidor público que tiene que dar muchas explicaciones. Y lo que hoy vemos y confirmamos todos los días es que entre las tres alternativas hay solamente una, que es consistente entre su forma de ser, su forma de vivir, su declaración fiscal, su declaración patrimonial, el registro público de la propiedad y sus manifestaciones de riqueza, y ese soy yo. Y lo que yo quisiera para el país es que esos fueran todos. Y para lograrlo tenemos que cambiar nuestras leyes, que es uno de los elementos centrales de nuestra propuesta. Gracias, doctor. Muy buen día para todos. Doctor, ayer el INE bajó ahora un spot del PAN en el que se aludía precisamente a su persona. Entendemos que esto obligará también un poco a cambiar el tono de la comunicación de cara ya a las campañas, por un lado. Y otro, doctor, se hizo ayer una declaración en el sentido, bueno, un funcionario de la PGR, en el sentido de que viene dinero del narco inmiscuido en las campañas, o que podría darse cuando menos. Y esto llama la atención sobre todo cuando una de sus contrincantes, pues dice, renuncia al recurso público, que es una manera de blindar el que no entre el dinero del narco y se va a hacer llegar de recursos. Entonces, en este caso, doctor, ¿cómo se le puede garantizar desde su persona que en su caso no va a haber este tipo de dinero irregular, por favor? No lo va a haber, lo hemos dicho desde el principio, hemos sido muy cuidadosos. No habrá en la campaña ni dinero ni apoyos irregulares e ilegales y habremos de ser absolutamente cuidadosos de cumplir con todo el extremo de la ley. Y me parece que frente a lo que fue, pues dice llanamente, una mala copia con base en mentiras y que no sé yo a quién fue al genio al que se le ocurrió, me parece buena y acertada la decisión del INE. ¿Qué tal, doctor? Solamente insistir un poco en este tema de Ricardo Anaya, que dice que ya dio por cerrado. Me llama la atención que también dice que ya explicó con peras y manzanas todo lo relacionado con el tema tanto de la nave industrial como de la fundación. Consultarle si usted cree que ya se explicó absolutamente todo y si no, ¿qué es lo que falta por explicar y qué se tendría que hacer para que se terminaran de explicar las dudas contra Ricardo Anaya? Que a mí me parece que ahí está el problema fundamental. Las definiciones inmobiliarias no se explican con peras y con manzanas. Se explican con cuentas de cheques, con documentos, con actas frente al notario y dando esa información, haciéndola pública y haciéndola cierta y veraz. Y yo creo que el problema de fondo estribe en eso. El que quiere enfrentar con peras y manzanas, lo que tendría que enfrentar con documentos y con verdad. Gracias, con permiso. Entonces nos vemos hasta mañana. Me van a extrañar. Perdón. Ayer la Secretaría de Marina alerta de que en algunos sitios hay capos que están influyendo y presionando a candidatos. Usted que ha recorrido los 32 estados, ha recibido algunas alertas de algunos aspirantes sobre este tema. Y bueno, me voy a hablar con esto. Sí, y me parece que es un tema relevante. Efectivamente, al recorrer el país, hay quien nos ha manifestado esa preocupación y hemos buscado construir un espacio de diálogo con la Secretaría de Gobernación para que juntos podamos diseñar protocolos que permitan que la contienda pueda desarrollarse sin que se enfrente el riesgo de esas presiones. Es un tema que efectivamente se nos ha comentado por parte de algunos de nuestros candidatos y pensamos que la forma de enfrentarlo es a través del diálogo y encontrando junto con las autoridades los mejores mecanismos para blindar el espacio de participación pública de suerte tal que se pueda dar en un entorno de seguridad y libre de cualquier tipo de injerencia y de presión. Oiga, doctor, y por último, usted habla de instituciones autónomas donde el gobierno no tenga presiones. Ayer el exfiscal de la FEPA de Santiago Nieto alerta y dice que recibió presiones por parte del gobierno federal para dimitir a su cargo y para hacer un alto a investigaciones que tenía en curso. Me parece que como en todos los demás casos tendría que sustentar su dicho y en su caso deslindarse responsabilidades. Yo creo que aquí el tema de fondo es un tema bien serio. Tenemos hechos y los hechos tienen que revisarse y tienen que deslindarse responsabilidades una vez acreditados los hechos. Yo creo que aquí lo que tendría que hacer Santiago es presentar denuncias y en su caso que se deslinden responsabilidades. Y me parece que lo que no se vale es un poco a toro pasado y con distancia, pues de repente recordar lo que él ahora dice haber sucedido. Pero de nuevo, a mi juicio lo que tiene que hacer Santiago es presentar denuncias y lo que tiene que hacer la autoridad es investigarlas y deslindar. Muchas gracias, doctor. Gracias.